Ay, 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 las mujeres Prendan las velas que llegó el picaflor del amor Trae besos para todas Y el fervor de su pasión Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca Embriagarme con tu nectal y sentirme muy feliz Embriagarme con tu nectal y sentirme muy feliz Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca Tengan cuidado niña Ojo, las marías, las auroras, las cristinas ¿Por qué no la soñan? Ay, pero para vos no, eh Cuando siento tu calor De tus labios encendidos Cuando siento tu calor De tus labios encendidos Todo mi cuerpo se vuelve Fue guardiante de pasión Todo mi cuerpo se vuelve Fue guardiante de pasión Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca Tu boquita bien sabrosa De sabor muy peculiar Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca El sabor de tu boquita Me vuelve loco, loco, loquito, mamá Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca La dulzura de tus ojos Y el fuego de tu besar Oye, mi negra Tus labios me vuelven loco Pero sácase la pintura, por favor Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca La frescura de tus labios Que me hace suspirar Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca El fuego de tus besitos Me vuelve loco, loco, loquito, mamá Si el picaflor besa la flor A mí me gusta besar tu boca Tu boquita bien sabrosa De sabor muy peculiar El picaflor se va mi negra Pero deja grandes recuerdos Pero deja grandes recuerdos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.